¡Hola queridos! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a otro vlog de Oh My Heaven. Hoy vamos a hacer un vídeo muy peculiar y sí, como habéis visto en el título de este vídeo, hemos venido a la mismísima tienda de AliExpress. ¿Qué tal? ¿Estás contento? Muy contento. Espera, todavía no sabemos si el AliExpress está aquí. Igual entramos y resulta que era mentira que no estaba aquí. Vale, ¿y dónde estamos entonces? Estamos en Madrid, en el Sanadú, en el Centro Comercial Sanadú, que está cerca de Móstoles. Vamos a ver si es verdad que hay un AliExpress dentro. Pues yo de momento no veo ninguna tienda donde ponga AliExpress, pero estamos aquí a la búsqueda de la tienda, a ver si la encontramos pronto. ¡La hemos encontrado! Ahí está la tienda de AliExpress y nos morimos de ganas de entrar a ver y curiosear todo lo que tienen. Así que, acompáñadnos, por favor. ¡Let's go! Por fin hemos llegado a la primera tienda de AliExpress que se encuentra en el Centro Comercial Plaza Sanadú y tenemos muchas ganas de visitarla y conocer todo lo que tiene por presentarnos. Esto parece como una tienda enorme de Apple con diferentes marcas. Tenemos que encontrar algo que sea útil para llevárnoslo a casa y esto está rodeado de cosas increíbles, así que no nos va a costar. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Quién hay que esperar tres semanas para recibirlo? No, no, no. Cuando nos enteramos de que había una nueva tienda de AliExpress, eso era lo mismo. Que puedes venir a un AliExpress, me lo imaginaba también grande, es grande y parece que tiene más cosas así, pero sí que es verdad que a primera vista solo parece como que es una tienda de móviles o de electrónica, pero... Hay que investigar y ver todo lo que tenemos. Vamos a ahí. Bueno, empezamos ya por la primera esquina de AliExpress y es todo muy colorido y muy luces LED porque es la zona de los gamers. Tenemos teclados de colores, ya de primeras veo que el precio alterna entre 40 y 38 euros y... Oye, no está mal, solo que ya no me gastaría 40 euros en un teclado, no sé tú. Pero es que nosotros no sabemos mucho de gaming y estos no sé en qué precio andan, pero por ejemplo aquí hay uno normal. Tres colectores que puedes usar al mismo tiempo. Por 15 euros yo sé que lo compraría, es interesante, no está mal. Dile a ver, Dafil, estamos en la primera esquina, ¿estás impresionada por los precios? Todavía no. No veo los mismos precios de la aplicación, así que vamos a seguir investigando. No, no. Estas cosas son más caras normalmente. A ver, es normal que es caro, pero vamos a comparar ciertos precios con... Y buscamos el mismo producto en AliExpress y a ver qué diferencia de precio es. Y no se renta, paga un poco más y tenerlo de inmediato o esperar esas tres semanas o incluso hasta un mes para que nos llegue el producto. ¿Qué te parecía, Gia? Vamos a ver el teclado ese, el Cruiser. Cuesta 38 euros y firma a mirar cuánto cuesta en AliExpress China. Lo que es, esa misma marca no aparece en la aplicación. Pero creo que es de este rollo, ¿eh? Sí, pero este por ejemplo no, es que no es la misma marca, entonces el precio puede ser, puede alternarse hasta 12,70. Vamos a ver cuánto cuesta el precio final. Lo compramos, mira, depende de dónde nos dieres, puede cuesta... 11, 12 euros. Aún así me parece mucho más barato, ¿eh? 12,70. Sí, sí, sí. Vamos a seguir investigando, ¿veis? Toda esta zona es tipo game. O sea, nosotros no estamos muy al tanto de los juegos que están haciendo, pero oye, es genial que las personas que seáis gamers puedes encontrarlo. Aquí tenemos tripodes para los tiktokers, para vuestros bailes y vuestras recetas y vuestros tutoriales de maquillaje que os van a... ¡Ah, mira! ¿Cuánto cuesta esto? 17 euros. ¿Cuánto? No hablas tampoco, pero no me da tampoco. Ah, sin el palo. Sí, claro, o sea, es solo el foco. Solo esto, 17 euros. Y para los famosos fans de Android, estamos en la zona de Huawei. Esto parece una tienda de Apple, ¿eh? Es una pasada. ¿Cuánto cuesta un Huawei? Aquí 239 euros. Este Huawei P30. ¿Este es el que tienes tú? No. ¿P30 Lid? Eh, sí. Es este, ¿no? Justo. ¿Pero cuánto lo compraste tú? Por ahí, más o menos. ¿Mismo precio? Bueno, incluso están en oferta. O sea, aquí, ¿no te has fijado, Phil, que hay como ofertas todo el rato? Está bien. Estamos jugando con muchas ventajas, porque al final uno cuando ve la trampa del marketing, ve que hay un precio más barato, entonces, pues se tira. O sea, el color rojo te llama la atención y te dice, ah, lo quiero. Sí, sí, sí. Normalmente cuando entramos al app de AliExpress no hay Apple o Samsung. No. Pero aquí sí que hay. Exacto. Bueno, aquí tenemos todo tipo de fundas que podéis encontrar para vuestros móviles y son todos de la marca Huawei, porque estamos en la sección Huawei. Agarraos y no vayáis a caeros. Que hay zona outlet dentro de esta tienda. Hay zona outlet y hay móviles que están rebajados, cámaras, hasta el calentador de agua que te hace sentir. ¿Qué cosas hay aquí? A ver. Hay teléfonos, hay hasta relojes inteligentes, puestan 60 euros. O sea, es un precio bastante accesible. Un powerbank. Mira, esto sí que me costó 20 euros a mí. Esto está muy bien. A ver si 10 euros. Un powerbank. Repare el precio. Bien. Oh, esto ya es una pasada. Una batidora de estas de mano para hacer batidos y smoothies por 16 euros. El hervidor, 25 euros. ¿Qué te parece? 25. Está en oferta, porque antes costaba 24 no tenedores y ahora cuesta 24 novencio. Pues el gastro nos ha costado 5 euros, ¿no? Mira, ahí está. ¿El qué? Porque costaba 24,99 y ahora cuesta 24,99. A ver, a ver, que ese... El antes y el después. ¿Qué ofertón? Me parece que hay un error aquí. Esto, al ser más tecnológico, yo creo que es más caro por eso, ¿eh? Sí. Altavoz. Es un altavoz. Creo que son altavoces de marca, entonces por eso cuestan lo suyo, la verdad. Los cientos de pavitos. Cámaras, cascos... ¿Esto qué es? Un walkie-talkie. ¿Me pillamos walkie-talkie? ¿Para qué? Cuando tires la basura yo te hablo en plan, hola, ¿qué tal? No me da más. Estos eléctricos por 35 euros, que parece un portátil. Bueno, estamos en una sección que al parecer es de Philips, pero también hay marcas diferentes como de Gozo, que me suena haberla visto en Carrefour, ¿verdad, viajado? Sí, sí, esta la tienen en Carrefour o en Alcampo. Bueno, bueno, esta es una sauna facial, como podéis ver, para meter la cara, y está por 24 euros. Yo no sé cuánto suele costar esto, así que... ¿Sabéis qué? Decidlo vosotros. ¿Por 24 euros os parece esto barato? Vosotros ya me dejáis en los comentarios el tipo de precio que veis que es asequible, si es económico o no, pero yo de esto no entiendo mucho, así que... Esto parece un precio barato, ¿eh? Creo. A mí me parece bastante económico, sí. Esto no es caro, no es caro, la verdad. Ah, mirad, esto me gusta mucho. Es un espejo que tiene luz LED, ¿vale? Si le damos a este botón, bueno, no está enchufado. Si supones que cuando le das al botón se enciende la luz y puedes ver todos los defectos que tienes en la cara. Y para maquillarte están muy bien. O para afeitarte. Torno de manos y pies. Es mi idea de lo que es esto, pero es muy curioso, ¿eh? Esto, lo de pedicura y esas cosas, ¿no? Esto para ponerte moreno, pero para ponerte moreno en la mano, nada más. Pero, ¿no parece más bien una máquina para pintarte las uñas y meter las manos para que se... ¿No? Puede ser. Ah, sí, 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 puede ser. Que sea en plan... ¿Qué opináis vosotras, chicas? ¿Creéis que esto es esto? ¿O esto que dice? Ya, ya. Porque no me cuadra que una mano se quede morena, ¿no? Yo creo que es para, en plan, saber. A ver, la gente, para ponerse morena, se va a una habitación de esa. Pero la gente que no tiene tanto dinero, pues mira, la mano, lo golpeé un poquito la nariz. Para quien tiene la nariz grande como yo, pues, sí que tenemos la ventaja de poder hacerlo. Pero a ella, por ejemplo, no lo puede hacer. Esta es una TV's more de estas, las típicas televisiones a las que conectas internet y funcionan muy bien. No, pero esta, esta sí que es como la que tenemos, de 55 pulgadas y 460 euros, ¿eh? Y nosotros la Samsung cuesta 550 o así. Está bastante bien. Está bien, ¿eh? Y es que es muy parecida, ¿eh? Bueno, es que está de oferta, a lo mejor. Oferta flash. Pues ya sabéis, chavales, para quien quiera una tele, aliexpress. Bueno, aquí tenemos electrodomésticos, como son cafeteras, tostadoras, no, son freidoras. Unos robots de cocina por 150 euros. Me parece súper buen precio, ¿eh? ¿Sí? Sí, está muy bien. ¿Es un robot esto? Sí. Bueno, para, pues eso, para hacer masas y tal. Un heridor de agua súper original. ¡Qué bonito! Oye, esto sí que me parece caro, ¿eh? Esto es caro, pero es un diseño muy exclusivo, por favor. Es muy original. Es como una tetera de las nuestras de LJ. Pero es muy original. Y es eléctrica. Así que la colocas aquí, clic, te calienta. Está por 90 euros. Es que yo, lo que supere 4,99 me parece caro, ¿eh? ¡Qué bien! Tostadoras por 22 euros está muy bien. El precio también, 22, 26. Vamos, aquí hay cosas de cocina. De momento, yo siento que estoy en un Media Mark más que en un Alex. Pero yo me esperaba como los chinos de Fuenlabrada, ¿no? Que vas y encuentras ahí muchas cosas. Sí, yo también pensaba que era más pequeño, ¿no? Que tenía cosas muy pequeñitas y tal. Pero no sé, mirad. Los encontramos más cofes. Sí, sí que lo tienen muy ordenado todo. Muy... Es más tienda, claro. Vale, ven. Vale, ¿esto qué es? Oh, esto son ambientadores, ¿no? Son purificadores entre estos. Un edificador. Y tapeluzas. Esto mola, ¿eh? Esto es útil. Mira. Aquí hay básculas. La típica báscula toda la vida por 12 pagos. Está muy bien. Venga, pésate. A ver cuánto de gorda estás. ¿Cuánto? 60 kilos. 60. Está bien, está bien. Mientras no llegues a 70, yo creo que estás muy bien. Me fío más de estos de toda la vida porque luego los digitales te empiezan a sacar defectos donde tú no los ves, que si es grasa, que si lo otro. Hasta ahora no he encontrado ahorro. Había algún precio económico, pero bueno, vamos a seguir viendo. Esto también es opción de cocina, como podéis ver, robots de cocina que se lo hacen todo. Mira, una gofrera. ¿Qué te parece? Por 42 euros. Aquí ponemos la masa de los gofres, cerramos y lo encendemos. ¿Y esto qué es? ¡Una fuente de chocolate! Esto me encanta. ¿Cuánto cuesta? Esto cuesta 43 euros. Es una crepera. Oh. Mola, ¿eh? ¿A ti qué te gusta hacer crepes? 23 euros. Está muy bien de precio, la verdad. Ahora llegamos a la zona de iluminación. Bombillas, luces, cosas LED, ¿no? Mirad mucho, ¿no? Esto ya sí que parece Aliexpress, ¿no? Esto sí, porque ya cosas de tipos aparatos... Ah, mira, este candado lo tenemos. Es un candado que se puede abrir con tu huella digital. O sea, es una pasada, pones tu dedo y yo qué sé, por ejemplo, nosotros que somos viajeros nos renta mucho porque dejas esto en tu maleta y nadie puede abrirlo salvo tú, con tu dedo. Mirad las tiras de LED, lo que tenemos detrás de la tele. Es verdad, es esto. Aquí no pone cuánto cuesta. Esto sí que se está empezando a parecer Aliexpress, como dice Phil. Esto no sé qué es. Smart Wireless Flood Light. Ah, vale, vale, vale. Estos son los típicos LEDs como tenemos nosotros detrás de la tele, que nos habéis preguntado mucho, pero que se controla con el móvil. Ah, qué pasada, ¿no? Una cartera de mascarilla. ¿Eso qué es? Es un peluche emoji. Vale, esto sí que se parece más al Aliexpress, ¿eh? Sí, esto sí. Hay artilugios chiquititos. Estos precios ya te gustan, ¿no? Ves 1,99, 2,99, tú vas directamente ahí, da igual lo que sea, aunque sea un trozo de papel, tú da igual. Estos no son los cascos, esto es un estuche y cuesta 14,99 para guardar tus AirPods y es además con carga inalámbrica y todo, esto sirve para cargar. Yo no tengo AirPods, pero son bastante útiles, la verdad, para estas cosas. Y aquí ya tenemos correas para relojes, USBs, ya esto es más tecnológico. Correas, Smart, relojes Smart. ¿Qué opinas, Yahya? ¿Eh? Pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto son correas. Son solo correas. Vale, vale, vale. Se me hace corto, ¿eh? Se me hace corto. O sea, aquí está nuestra amiga de Aliexpress, la jefa. ¿Te podemos grabar? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te lo hago con ella. Bueno, un amor de personaje hemos conocido hoy. Y estamos volviendo locos aquí en la tienda preguntándole cosas. Ya está. Mira, un ventilador manual de estos pequeños. Esto es muy útil, ¿eh? Esto que se hace con el veranito lo dejas encima de la mesa y me gusta. ¿Cuánto? 17 euros. 16,99. De la marca Ecos. Esto me parece guay. Me gusta. ¿Esto qué es? Esto, lo típico, que lo pegas en la mesa, ¿vale? Esto lo pegas en la mesa y aquí metes el cable para que se quede recogidito. ¿Lo veis? Muy útil. Por 10 euros. Hay muchas cosas aquí que... No sé. Curiosas. Sí. Por ejemplo, ¿esto qué es? Ah, son enchufes. No se veía. Esto es muy curioso. ¡Wow! Es un enchufe. No, es que no he visto el enchufe. He visto como la caja y ya está. Bueno, no sé quién va a necesitar esto, pero es un aparato Bluetooth. Y finge que es una radio así, tipo vintage. Es muy bonita. Mira, esta me gusta mucho. Está guapa, ¿eh? Es muy bonita. 40 euros cuesta. No la conozco. Se la lleva a donde. Totalmente no por el precio, así que nos vamos a quedar con las dudas porque son maletas muy buenas. ¿Cuánto darías por ella? Venga. 26 euros. 26 euros. Venga, 30. Mira, vamos a hacer una apuesta. Vamos a preguntar al dependiente. Yo voy a decir un precio y tú uno. Y el que valga, pues será el que más se acerque al precio. ¿Ganará? No. El que pierda, invita al otro a cenar. Vale. ¿Cuánto dices tú? Yo digo 32 euros. 32 euros. Yo digo 25, venga. Vas a perder el reto y lo sabes. ¿Tú has dicho 32? Sí. 25. Voy a ganar yo. ¿Habéis hecho apuestas? Sí. Hemos dicho un precio cada uno y el que más se acerque gana. Venga, yo no sé lo que habéis apostado. Vale. Estamos pan de la cena, ¿eh? Sí, por favor. Venga, a ver. Es ganar. ¿Pero es el precio justo o es aproximado? Es aproximado. El que más se acerque. Vale. Ahora ya que lo tengo, decirme qué habíais dicho. Yo había dicho 32 euros. ¿Cuántos? 32. ¿Y el 26? 25. Ah, 25. Dime que voy a ganar yo. Ninguno de los dos. O estoy a otra oportunidad. Vale, 48 euros. Yo... 59. Vamos a jugarlo con el precio aproximado, ¿vale? 62. 62. ¡Vámonos! Let's go. Hoy he perdido la cena. Vamos a... No quería, ¿vale? Es drama. Estamos jugando. Joder, muchas gracias, ¿eh? Es como que... Yo he saltado de 25 euros a 50. Sí, sí. La verdad es que te he visto ahí... Has pillado por donde iba el tema. Sí, 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 sí. A ver. Qué baja. Qué bonita, ¿eh? He ganado una cena hoy y, sobre todo, me ha dado una idea la... la compañera, ha dicho que el límite de la cena tiene que ser el precio de esta maleta. No te lo quieres ni tú. El límite de esta cena son 62 euros. Y tú me lo hagas el mismo. Let's go. Con 62 euros tenamos dos días. Vamos a pagar por esto ahora y nos vamos a alargar. ¿Te parece una buena compra? Vamos a alargar y voy a disfrutar de mi cena. Es lo que tiene perdón apuesta, chicos. Hay que ser un buen perdedor. Y yo sé perder. Oye, menos mal... No, no, espera. Menos mal que la chica nos ha dado una segunda oportunidad si no hubiera ganado tú. Bueno, ya hemos salido de la tienda de AliExpress. Nuestras impresiones son bastante... ¡Wow! Está muy bien. Hay muchas cosas... Bueno, lo único de cachivetes que hemos encontrado es esto, que es lo que más se asemeja a la tienda de AliExpress. Pero no nos esperábamos una poco. Y es que la tienda de AliExpress está enfocada a la tecnología. Pero nosotros nos esperábamos otra cosa, sinceramente. Nos esperábamos cosas más como esto. Cosas de AliExpress, ¿no? Esas cositas que encuentras baratas, pequeñas... Artilugios, básicamente. Pero en la tienda no hay artilugios. Como mucho habéis visto que hay cables, puertos USB, cargadores, fundas para móviles... Pero de diferentes marcas. Así que, bueno, yo me esperaba otra cosa. Dime, ¿qué te pareció a ti, Yejia? A mí, mira, me ha decepcionado. Pero, ojito, me ha decepcionado porque yo tenía unas expectativas como muy altas, ¿no? Me imaginaba que íbamos a encontrarnos aquí un Cobo Calleja. Para quien no conozca qué es Cobo Calleja, es un barrio de chinos. Que es un polígono enorme. Que hay tiendas enormes, interminables, con muchísimas cosas. Cosas de China, ¿no? Entonces, me imaginaba que iba a ser eso. Porque AliExpress, lo que conocemos nosotros de AliExpress es eso. ¿O no? Correcto. Te imaginas que vas a ir a comprar algo de muy poca calidad, pero muy barato. Y lo que nos hemos encontrado es... No, o sea, no precios tan baratos, pero sí que es verdad que había cosas de marca. Había cosas de Samsung, había Xiaomi, Huawei, de todo un poco. Por eso digo decepcionado, pero porque yo tenía mis expectativas. Pero lo mejor de todo es que los empleados y el personal que trabajan ahí son, de verdad, son una maravilla de personas. Nos han tratado súper bien. Nunca he visto gente que era amable, ¿verdad, Yejia? Sí, la verdad que han sido... Súper agradable es el trato, la atención, les hemos preguntado por precios, les hemos molestado un poco, pero han estado ahí a tope respondiendo a esas preguntas. Y nos han dicho que eso, que la diferencia de AliExpress con esta tienda es que traen aquí solo lo que más resalta. Cosas de marcas, de tecnologías, que obviamente van a costar lo suyo, ¿no? Como AliExpress que tiene de todo. Tiene marcas más, la marca de AliExpress. También nos han dicho que eso, que al final en AliExpress son vendedores, pues eso, hay muchos vendedores que tú no te puedes fiar y tal. Ellos están vendiendo cosas de calidad. Y reguladas. Con su servicio técnico, reguladas. Vamos, que al final... Garantía, no como AliExpress. O sea, lo bueno de esas tiendas que tiene garantía hasta dos años de sus productos y conseguimientos. Entonces, si te estropea algo, lo puedes traer y genial. Pero sí que yo, sinceramente, si yo quiero comprar algo aquí presencial, de casa o aún algún electrónico, yo creo que sigue siendo barato en AliExpress. Sí. En la tienda. Hemos visto mucha diferencia de precio, la verdad. Comparándolas con otras tiendas de electrodomésticos y tecnologías, está bastante bien de precio. Y más ahora, que están aprovechando que es el aniversario de AliExpress, pues hay un montón de rebajas. Por eso hemos visto tantos precios tachados que no lo sabíamos. Sobre todo el de 24,99 y 24,99. Esa ha sido la mejor oferta. Así que bueno, pues yo me voy a disfrutar mi cena, que me la he ganado, que Fir ha perdido una apuesta. Decidnos en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si queréis que hagamos más vídeos así. Todo lo que queráis. Hasta pronto, nos vemos en el próximo vlog de Omojotel. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a suscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Omojotel. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. Hasta pronto.